Hoy decidí venir a esta nueva jornada de conmemoración en la Escuela 49, en este 2023, año en el cual se cumplen cinco años de la pérdida de dos maravillosos trabajadores de la educación, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. Y en esta jornada, en la cual nos reunimos para recordar a nuestros queridos compañeros, quisiera compartir con todos y todas ustedes unas palabras que mi hija Maya escribió ayer. Mañana se cumplen cinco años de aquel jueves 2 de agosto del 2018. Recuerdo que ese día me desperté y él me preguntó qué iba a desayunar. Ese día se había levantado más temprano que mi mamá y que yo, para hacer tostadas. Recuerdo haberle dicho antes de salir de casa a papá, no vayas a trabajar. Y él me dijo que no podía faltar porque tenía que ir a preparar el desayuno a los chicos. Y le dije, entonces yo voy con vos a tu escuela. Y él me dijo que no, que yo tenía que ir a la mía porque debía asistir allí. Recuerdo que cuando llegamos a la escuela, me saludó con un beso y me dijo que lo esperara, que a la salida él me iba a ir a buscar. Entré a la escuela como cualquier otro día. Subimos al salón y nos quedamos con el profe de música. No pasó mucho hasta que vi entrar a mi señorita corriendo a buscar su celular para salir corriendo de nuevo. Casi inmediatamente se empezaron a escuchar gritos y mi maestra volvió a entrar pidiéndome que guarde mis cosas y que fuera con ella. Yo, desesperada, le preguntaba qué pasaba. Y ella solo intentaba contener el llanto mientras decía que guardara rápido. Cuando salimos del salón, vi a mi mamá tirada en el piso llorando y gritando y a sus compañeras tratando de tranquilizarla. Recuerdo haberle preguntado qué pasaba. Y ella solo me abrazó y siguió llorando. Mi mamá me pudo decir que hubo un accidente en la escuela 49. Yo empecé a llorar. Le preguntaba si mi papá estaba bien. Y aunque yo sabía que no era así, salimos de la escuela con mi tía Liliana, mi mamá y otra de sus compañeras que nos llevaba en su auto. Recuerdo el camino que recorrimos. Era una completa desesperación. Yo iba aferrada a mi tía en la parte de atrás del auto. Mi mamá iba llorando en el asiento de la acompañante, intentando comunicarse con la escuela, con mi papá, con Sandra. Y nadie respondía. Fue hasta que alguien llamó a mi mamá y ella empezó a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Rubén está bien? Después de eso, mi mamá solo pegó un grito lleno de sollozos. Que me hizo darme cuenta que mi papá ya no estaba. Mi tía me agarró más fuerte. Y mi mamá siguió en ese grito. Llamó a mi tía Sabrina para que me buscara en la entrada de Catonas. Y me dijo que ella iba a ir a la escuela. Yo no podía hablar. Recuerdo que no podía hablar. Recuerdo que llegamos a Catonas. Me bajé del auto. Mi mamá me abrazó fuerte y me dijo, papá ahora está en un lugar mejor. Ya no está con nosotros. Yo solo la abracé más fuerte. Ella se fue a la escuela y yo quedé en Catonas con mi tía. Recuerdo a mi abuela, abrazada a mi tía Jessica, llorando. Me fui con mi tía hasta su casa. Recuerdo que ella iba rápido, casi corriendo. Recuerdo que yo no podía parar de llorar. Y que ella intentaba no hacerlo para no ponerme mal. Recuerdo haber parado. Tener ganas de tirarme en el piso a gritar. Había perdido para siempre a una de las personas más importantes de mi vida. Hace cinco años que perdí a mi papá Rubén Orlando Rodríguez. Hace cinco años que una parte de mí se siente vacía. Hace cinco años que seguimos pidiendo justicia por Sandra y Rubén. Como habrán escuchado, leí varias veces la palabra recuerdo. Y no es casual. Maya por primera vez después de cinco años puede expresar su dolor. Su pérdida. El arrebato de la vida del ser que más amaba. Por eso en este quinto año los invito a recordar la labor que llevaron con amor, compromiso y responsabilidad Sandra y Rubén. Les pido que recordemos que mantengamos viva la memoria, que no seamos temerosos de expresarnos con respeto y libertad, de poder peticionar, de agradecer, de avanzar, de vivir y reflexionar. En este año, en el cual se cumplen 40 años de democracia, nuestro reclamo, nuestro pedido de justicia por Sandra y Rubén quedará grabado en la historia cuando finalmente se concrete nuestro anhelo tan deseado. Y como Maya lo dijo, en medio de tanto dolor hace cinco años, Sandra y Rubén nos enseñaron el camino. Es tiempo de transitarlo. Sandra y Rubén presentes. Sandra y Rubén presentes. Sandra y Rubén presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La verdad que es difícil, después de las palabras de Mabel, y escuchar, expresar a mi sobrina, es muy difícil. Bueno, yo realmente quería agradecerles a todos, a todos, y no voy a nombrar a nadie en particular, para que quede incluido todos y todas. Así que agradecerles por todo este acompañamiento que venimos llevando durante todos estos cinco años, y gracias, decirles gracias. Gracias. Para nosotros hoy tenemos una luz de esperanza de un juicio. El 28 de agosto va a empezar el juicio, por justicia, por Sandra y Rubén. Así que les agradezco a todos, y agradezco habernos acompañado todo este tiempo. Muchas gracias.